Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Ahora comenzaremos en este mes de diciembre el ciclo de partidas del gran Alexander Alekín. Daría una pequeña semblanza de su vida. Bueno, Alejandro Alekín nació en Moscú el 1 de noviembre de 1892. Sus padres fueron A. Alekín, mariscal de la nobleza del gobierno noble Borosney y miembro de la Duma. Y A. Prokof, hija de un mandato industrial de Moscú. Casó con la señora Grace Windsor, viuda del capitán Archivaldo Freeman. Educóse en la Escuela Imperial Superior de Leyes para nobles y en el Pravovedene de Petrogrado. Después de graduarse en leyes en 1914, ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero su carrera fue interrumpida por la Revolución Comunista, por cuya causa emigró a Francia, donde se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Sirvió voluntariamente en la Gran Guerra como representante de la Cruz Roja en el frente. Tuvo medalla de la Cruz Roja, Cruz Militar de San Estanilado y Cruz de San Jorge. Como jugador de ajedrez obtuvo el título de maestro a la edad de 16 años, en 1909, y el de gran maestro en 1914. Ganó cerca de 40 torneos internacionales y tiene el récord mundial de ajedrez a la ciega. Nueva York en 1924, 26 partidas. Este récord después fue superado por Miguel Naidur en Brasil. París en 1925, 28 partidas, y Chicago en 1933, 32 partidas. Obtuvo el Campeonato del Mundo venciendo a Capablanca, derrotándolo en 6 partidas, con 25 empates y 3 derrotas en Buenos Aires, el año 1927. Y lo defendió con éxito contra Bogoliou, ruso nacionalizado alemán, en 1929, ganando 11 partidas, empatando 9 y perdiendo 5. Y en 1934, con el mismo jugador, derrotándolo en 8 partidas, 15 tablas y 3 derrotas. Produjo un récord mundial en el torneo de San Remo en 1930. Sobre 15 partidas, ganó 13 y empató 2. En 1935 perdió el match por el título mundial contra el Dr. Ewe. Ganó 8 partidas, empató 13, pero perdió 9. Y en 1937 lo recuperó venciendo al mismo rival por 6 puntos. Es decir, ganó 10 partidas, empató 11 y perdió 4. Es autor de las siguientes obras publicadas en francés, en inglés y en alemán. El ajedrez en Rusia soviética, 1921. Torneo de Hastings, 1922. Torneo de Nueva York, 1924. Mis 100 mejores partidas, 1908, 1923. Torneo de Nueva York, el 27. Mis mejores partidas de ajedrez, en 1927. En el camino del campeonato del mundo. En 1932, torneo de Zurich, 1934. Torneo de Nottingham, y en 1936. Y 200 partidas de ajedrez, en 1937. Y diversas colaboraciones en revistas y diarios extranjeros. Fallecido en Lisboa el 24 de marzo de 1946, en posesión del título mundial de ajedrez. Veremos ahora una interesante partida, disputada el año 1916. Donde, en Tarnopol, contra una defensa francesa. La victoria que Alequín consigue sobre Fell en la simultánea ciega. Es decir, sin mirar el tablero. Pertenece al género ligero. Esa partida sería digna, incluso, de un gran maestro que la jugara viendo el tablero. Alequín la jugó fuera del ambiente del torneo. Mientras estuvo herido en el hospital, recuperándose. Y ese dato habla por sí mismo. Bien. La partida comienza con E4, conduciendo las piezas blancas de Alequín. Sin mirar el tablero. Y con las piezas negras, Fell. E6, es una defensa semiabierta. D4. D5. Caballo C3. Caballo F6. E por D5. Caballo por D5. Y ahora, interesante jugada. Caballo E4. Su rival contesta, aprovechando que Alequín no está mirando el tablero, hace F5. Esto supone un debilitamiento de la posición en torno del rey negro. Caballo G5. Alfil E7. Caballo 5. A F3. A F3. C6. Acá lo mejor era enroque y en desarrollo rápido. El negro se permite perder tiempo, que van a ser muy bien aprovechados por la franca. Caballo E5. Enroque. Caballo G. Caballo G. A F3. B6. Alfil D3. Alfil B7. Otro error conceptual. Deja sin defensa la debilidad que está en E6, la cual será aprovechada magistralmente por Alexander Alequín. Enroque. Torre E8. Hubiera sido mejor haber jugado caballo D7, C4, caballo por E5, caballo por E5 y caballo C7. De alguna manera, tratando de defenderse activamente y habiendo cambiado algunas piezas para mejorar la defensa. Pero jugó torre E8. Lo que permite ahora con gran fuerza C4. Caballo F6. Alfil F4, completando su desarrollo a las blancas. Caballo B. A D7. Lama E2. Y ahora el negro cree que, como diversas variantes de la defensa francesa, ha llegado el momento de la liberación. Pero, omitió una excelente continuación del jugador que estaba a la ciega. Es decir, sin mirar el tablero. Demostrando la gran capacidad táctica y combinatoria de Alequín y su gran visión de tablero. Caballo F7. Una jugada brillante que firmaría con orgullo cualquier gran maestro, aún en partida normal, y no digamos en una exhibición y sin ver el tablero. No queda otra que, Rey por F7. Un soberbio sacrificio de Dama. Claro está, ¿no es cierto? Que si se captura la Dama con el Rey, se perece inmediatamente con caballo G5 mate. Y si el Rey retrocede a Rey F8, caballo G5 con un mate imparable en F7. Por lo tanto, el Rey se ve obligado a jugar Rey G6, pero abandonó inmediatamente la lucha al darse cuenta del mate que se le venía encima. Ahora, ¿cuál era? El siguiente. G4. Y si alfil E4 la única para sostener dicha posición. Caballo. H4. Jaque mate. Una extraordinaria partida de Alexander Alekin, en una modalidad que le gustó practicar y lo hacía bastante bien. Como detalle diré que hasta el día de hoy se practica esto, hay varios jugadores grandes maestros que lo hacen. Pero Caballo Blanca, y comparto esa opinión, insistían en decir que era un esfuerzo demasiado grande para el cerebro. Dado que el continuo esfuerzo que hace el jugador cuando está disputando la partida de Jerez, está jugando, está, podemos decir, está jugando a la ciega. Es decir, no está mirando porque no nos olvidemos del concepto de la visión inmediata y la visión mediata. La visión inmediata es lo que yo estoy viendo frente al tablero y la visión mediata es lo que no se ve. Es decir, lo que uno calcula para anticiparse a la lucha que se va a generar sobre las diversas posibilidades que se van suscitando a través de la partida de ajedrez. Eso indudablemente es que se consigue con mucho ejercicio y con mucha práctica, sobre todo buen análisis, razonar, meditar bien, pensar bien. Y esa capacidad de análisis se logra con mucho ejercicio. Pero hacerlo en disputar partida de la ciega es interesante, unas cuantas veces, pero no lo recomiendo mucho a lo mismo que la opinión que tenía José Raúl Capablanca. Bien, esa ha sido la primera partida del ciclo de partidas de ajedrez del cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alequín, que fue campeón del año 1927 hasta 1935 y del 37, 1937 a 1946, fecha en la que fallece en Lisboa, un 24 de marzo, a la edad de 53 años. Bien, eso sería todo por el momento. Muchas gracias.